¿Alguna vez has sentido que has vivido el mismo momento una y otra vez y quizás llegaste a la conclusión de que te encuentres atrapado en un mundo ficticio donde posiblemente todo lo que conoces y ves sea una simple ilusión? ¿Que todo a tu alrededor sea solamente fabricado a base de códigos? Aunque yo discrepo mucho sobre esta teoría hay vídeos sumamente raros que van mucho más allá de lo paranormal y es que muchos seguidores me piden que comente este tipo de fenómenos y hoy verás un remix, se trata de vídeos anómalos y que están estrechamente vinculados sobre las averías en la realidad y por qué no mezclar estas dos temáticas en un solo top y lo interesante es que todos ellos se han colgado en el gigante portal chino llamado tiktok, los clips que vamos a ver a continuación van desde simples fenómenos paranormales, otros te enseñan entidades malignas que parecieran acechar al personaje principal del vídeo y algunos son más confusos porque te muestran supuestas fallas en la realidad, aquellos vídeos que no son para nada fáciles de explicar pero tú al final de estos estarás libre de comentarlos o bien de solucionarlos pero eso sí van a dejarte pensando por un buen tiempo sin más misterios ya sabes de qué va el vídeo ahora sólo deja que te enseñe 15 anomalías y glitch que nadie puede explicarlos iniciemos con este clip bastante conocido en el portal de tiktok se trata de un vídeo tomado en una desconocida calle en los estados unidos y que todo emprende cuando una chica se encontraba en la acera de su domicilio de repente un compañero le advierte que había algo extraño en el cielo al aplicarle zoom identifica que se trata de un aeroplano viajando en el firmamento suena curioso ya que en efecto el avión debería estar viajando es decir moviéndose pero aquí no ocurre eso míralo bien esta aeronave se encuentra congelado en el cielo desafiante ante la gravedad y te aseguro que este vídeo no pasó por un programa de efecto de edición el metraje dura más o menos un minuto y que durante 60 segundos este avión pareciera experimentar una avería en la realidad y es cierto que este fenómeno ha sido captado en varias ocasiones y que de la cual la gente ha intentado resolver el misterio argumentando de que se trata de un tipo de viento sumamente fuerte que impide al aeroplano que viaje su máxima velocidad por lo que si lo vemos desde abajo da la impresión de que está congelado pero acaso existirá otro tipo de teoría para resolver este fenómeno si sabes cómo solucionar esta normalidad sírvete en teclarlo en los comentarios Número 14 Un joven se percata de un incidente muy inusual que está ocurriendo allí afuera en la calle míralo bien se trata de una chica que en esa mañana sacó a pasear a su camp el problema es que tanto ella como su mascota se encuentran congeladas no se mueven y por si fuera poco existe otro detalle extraño metros más allá también aparece otra chica prácticamente idéntica una de la otra las dos son exactamente iguales algunos usuarios con sentido del humor han dicho de que podría ser su double ganger el fenómeno double ganger se trata de un mito urbano donde se dice que en alguna parte del mundo tanto tú como yo tenemos un doble exactamente idéntico la única diferencia es que uno es bueno y el otro obviamente es malo y que cuando ambos se encuentran podría significar que estás en peligro o podría ser una señal de que te queda muy poco tiempo en este mundo los double ganger están muy bien enlazados con la temática de las averías en la realidad y que este metraje podría ser un tipo de consecuencia de cuando alguien se topa con su doble entonces tendrá alguna explicación del por qué estas dos chicas no se mueven acaso se apagaron si sabes cómo explicar este vídeo o mejor aún me gustaría saber si tú alguna vez has visto a tu gemela o a tu gemelo malvado cuéntame en los comentarios número 13 este hombre descubrió algo muy extraño pero que a la par que interesante según lo que él cuenta es que una tarde percibió a través del olfato un tipo de olor como que si algo se estuviera quemando buscó por todas partes la fuente del olor tanto dentro y fuera de su residencia pero no encontró nada hasta que finalmente sale por la ventana de su domicilio y de nuevo no había nada allí afuera pero cuando sitúa la cámara a través del cristal o vidrio se da cuenta que en verdad allí afuera sí que había una pequeña fogata se dice que el vídeo no tiene edición y lo que se ve no tiene sentido las imágenes se contradicen pero entonces este cristal o esta ventana te permite ver más allá de lo evidente o simplemente crees que se trata de un fallo en la realidad si alguna teoría cruza tu mente para poder explicar este fenómeno no dudes en avisarme en los comentarios número 12 este vídeo tomado nuevamente en alguna parte de los eeuu enseña que en un suburbio un hombre graba el paisaje de su entorno pero de repente se da cuenta de que algo no cuadra bien en su mundo fíjate bien en una montaña aparece una sombra que por su forma podría tratarse de una gran porción de nube lo extraño radica que cuando el hombre apunta con la cámara hacia el cielo este se encuentra despejado no hay ninguna nube y ningún elemento con el que se haya podido proyectar esta sombra entonces otra vez nos hacemos la misma pregunta cómo se podría resolver este misterio acaso tú puedes desencriptar este clip entonces no trasvíes y coméntamelo un hombre frente al volante en la carretera se percata de un hecho demasiado raro de la cual lo captó en vídeo mismo quien lo subió en una cuenta en tiktok el chofer se dio cuenta de que algo no encaja en este monte míralo con atención allí se ve a un grupo de ovejas pero por algún motivo desconocido todas ellas están congeladas durante su trayecto en esta vía y mientras graba este clip ninguno de estos corderos mueve un solo músculo algunos se han puesto de acuerdo de que estos animales presentan un tipo de bug un error de programación así como ocurre en un videojuego donde los elementos del entorno comienzan a presentar fallos y en esta ocasión evito que estos animales pudieran desplazarse pero si no se trata de un fallo en la matrix entonces estos animales se pusieron de acuerdo para quedarse quietos es posible explicar esta anomalía de forma natural y mundana si quieres ayudar para llegar al fondo del asunto sería importante que me eches una mano argumentando tu hipótesis al respecto número 10 este clip se hizo muy viral en el portal de tiktok y mezcla tanto un glitch como una anomalía tan solo dura unos cuantos segundos pero suficientes para desorientarte un poco mira bien esta jugada la pelota lo tiene el jugador número 23 pero de repente aparece en las manos de su compañero a simple vista pareciera que el balón se teletransportó en las manos del jugador número 11 puedes ver innumerables veces esta secuencia y te darás cuenta de que el clip no está trucado ahora el problema es encontrar las posibilidades de cómo viajó el balón hacia las manos de su compañero sin que la cámara lo haya captado algunos dicen que por la postura de los jugadores hay un punto ciego donde el balón pudo haber viajado sin que la cámara lo haya registrado pero aún así se debió haber visto un fragmento del balón en la cámara pero aquí no ocurre eso hasta la fecha muy pocos han podido resolver el misterio de esta extraña jugada número 9 el vídeo que ves en pantalla nació en la cuenta de tiktok llamada marilis9 ella asegura que la anomalía que capturó en su vídeo es real y verídico la chica emprende haciendo una rutina de baile como suele enseñar en su canal esta vez de escenario escogería un estacionamiento vacío o eso ella creía mari poco a poco en su vídeo se va acercándose hacia la cámara a través de algunos movimientos de baile mientras se mueve hacia su izquierda se puede ver que detrás de ella hay un misterioso personaje que muchos atinan a decir que es un anciano él va caminando hacia la cámara al igual que ella pero lamentablemente antes de saber quién era en realidad la chica da por terminado su vídeo dejando al público con la incertidumbre la pregunta que muchos se hacen es cómo ella pudo haber escondido a este hombre si la chica es demasiado delgada como para ocultar a alguien incluso la figura es alta y para colmo ella se mueve mucho en su vídeo lo que hace casi imposible de que sea trucado desde que salió a la luz este clip el vídeo ha acumulado más de 15 millones de visitas con miles de comentarios que especulan sobre quién podría ser el anciano las teorías van desde un fantasma hasta un acosador pero luego de que su vídeo generara tanta polémica publicó una actualización donde insiste que no está montado y que desconocía quién era la persona sin embargo cree que el hombre podría haber logrado alejarse cuando fue a levantar el teléfono después de que terminó el baile y que simplemente la chica no notó a una persona detrás de ella entonces qué piensas tú será una entidad demoníaca una coincidencia o algún acosador envíame tus opiniones al respecto tecleándola en el recuadro de los comentarios número 8 como muchos vídeos misteriosos de tiktok este también emprende con música de baile pero para evitar problemas por posibles derechos de autor no lo puedo incluir en este clip pero no te preocupes no hace falta porque lo que nos reúne aquí es la anomalía que se da en las imágenes esta chica decidió bailar una noche frente a su cámara no fue hasta más tarde que se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo detrás de ella mientras danzaba la ambientación que es su cuarto está medianamente iluminada la ventana oscura de un negro sólido enseña solo el cielo nocturno pigmentado lentamente una pálida huella de mano comienza a proyectarse en el panel inferior del vidrio aparte de esta única huella de una palma de una mano el espíritu supuestamente no deja ninguna otra evidencia la joven al ver el vídeo quedó aturdida al notar a esa cosa interfiriendo en el vídeo muchos aseguran que este metraje no ha sido trucado más bien lo atribuyen a un supuesto espía un ladrón o quizás el vecino acosador obsesionado por ella o en último de los casos que esta manifestación haya sido provocado por entes malignos entonces tendrás alguna solución para este vídeo no seas tímida o tímido teclealo en los comentarios hay ocasiones que los audios suelen ser aún más estrepitosos que la propia imagen pegada a él y tal es el caso de este otro metraje que quizás no hayas visto aún todo se da en una noche oscura cuando un hombre estaba dentro de su autobús cuando de pronto comienza a escuchar extraños sonidos son como los lamentos de una mujer pero esta parece emitir con tanta fuerza que da la impresión de que alguien la estuviera atormentando en estos casos sí que es importante que escuches el vídeo con tus propios sentidos concéntrate y dime qué piensas de ello desde los primeros momentos del metraje la cámara se mueve de forma errática lo que dificulta ver lo que está sucediendo allí afuera mientras que el hombre va buscando frenéticamente la fuente del sonido se va escuchando los gritos provenientes de algún lugar distante pero aún así el eco manifiesta que los alaridos son horribles y terriblemente traumatizantes dicen que hay ocasiones que la llorona se comporta de este modo y lanza aullidos así con esa fuerza es normal y humano que esos sonidos hayan sido suficientes para que el hombre exprese miedo y se convinciera a sí mismo de abandonar su estadía en el autobús un movimiento inteligente de su parte porque quién sabe que la autoría de los espeluznantes sonidos vengan por él si hablamos de las anomalías podríamos incluir una posible falla en la realidad el video en juicio emprende en un día soleado y brillante en París cuando en una pequeña fracción de la ciudad es azótala por una minúscula y diminuta lluvia el agua cae pesadamente sobre el concreto formando así un pequeño charco en el centro de la pista mientras que todo a su alrededor permanece completamente seco todo se da cuando este chico evidenció una rara anomalía climática o bien como muchos asumen una falla en la matrix la cámara gira hacia arriba mostrando que la extraña lluvia no puede ser causada por el agua que cae desde el borde de un techo o por las ramas de un árbol algunos espectadores han sugerido que la aparente lluvia podría ser causada por una manguera cercana que roció la vía sin embargo esta suposición pierde sentido ya que el agua cae violentamente al suelo lo que indica que su origen es mucho más alto además no habría ninguna razón para que alguien echara el agua con algún rociador en medio de la carretera de hecho ni siquiera hay una nube oscura en el cielo que explique la misteriosa lluvia incluso los transeúndes entre ellas dos mujeres mayores también ven extrañadas a la misteriosa formación de lluvia esto descarta la posibilidad de algún truco de postproducción y para colmo en internet no hay información acerca de este tipo de lluvia por consiguiente como se podría explicar este extraño y posible fenómeno meteorológico si algo se te ocurre coméntamelo Número 5 Quien subió este video originalmente tenía la intención de capturar solo a su primo en un restaurante pero luego le avisaron que también registró unos ojos como del diablo que lo estaban viendo la toma inicia cuando se ve a una chica saliendo de un restaurante pasa por un contenedor de basura instalado en el sitio pero si miras con determinación te darás cuenta que dentro del basurero es visible un par de ojos mirando por la abertura de hecho parece como que si alguien estuviera dentro del depósito pero cuando la misteriosa figura se asoma desde el cubo de la basura sus ojos brillan de manera inquietante luego de la publicación la gente ha intentado solucionar esta anomalía del video pero sus teorías fueron en vano dado que la única posible solución del clip es que en realidad alguien debió haber estado dentro del contenedor pero el basurero es demasiado pequeño como para que una persona adulta se haya escondido dentro quizás un niño pero los ojos mantienen un aspecto aterrador y demoníaco Número 4 Esta temática está muy enlazada con los eventos donde se presentan averías en la realidad y este video sí que es muy extraño y fue sacada obviamente de una cuenta de TikTok la autora llamada Katherine posiblemente fue ella quien grabó este video que ves en pantalla debes de verlo varias veces antes de que puedas descubrir exactamente que parece estar mal en él incluso cuando te cuente la anomalía terminarás rascándote la cabeza completamente perplejo por lo que acabas de ver en esta toma veremos a un grupo de niños de diversas edades que entran en el encuadre de la cámara pero cuando lo hacen algo raro ocurre puesto que si te fijas bien las dos primeras chicas son las primeras en ingresar pero claramente hay suficiente espacio entre sus cuerpos para mostrar que no hay nadie caminando frente a ellas sin embargo cuando los otros niños entran y abarrotan el espacio un infante con una camisa azul aparece de repente frente a las niñas ¿de dónde vino él? no importa cuántas veces veas el video no hay una explicación lógica de cómo el infante pudo haber entrado en la toma sin ser visto el video parece casi una falla en el tiempo o que algún componente de la cámara está fallando en ese instante pero no hay respuestas y hasta la fecha nadie ha podido explicarlo publicado por el usuario de TikTok Yoshiwa Look la anomalía que se ubica en este podio tienes que verlo y escucharlo con el audio incluido en él ahora solo concéntrate con lo que estás a punto de ver hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el clóset Dios mío ¿qué es eso? ¿hay alguien ahí? ¿quieres algo? ¿qué es eso? ¿qué es eso? no inventes ¿qué es eso? ¿qué es eso? se abrió se abrió se abrió se abrió se abrió se abrió espérate cálmate 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 ¿hay alguien ahí? ¿le podemos ayudar? ¿necesitas algo? dinos dinos ¡se sumó alguien! ¡alúsame! 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 espera espérate ¡alúsame! no hay nada mira no hay nada no hay nada no sé no sé ¿sabes qué? ¿sabes qué? vamos con los niños vámonos con los niños yo creo mira aquí no hay nada de este lado tampoco hay nada aquí tampoco vámonos con los niños vámonos con los niños animales prominentes de un armario el camarógrafo de la cámara y la mujer que se escucha en la habitación se encuentran demasiado espantados por los extraños golpes rápidamente una de las puertas del armario se abre misteriosamente aterrando obviamente a los presentes y miran fijamente al armario por un momento solo para ver una de las camisas temblando por sí sola segundo después si ralentizas el metraje definitivamente hay algo allí el hombre busca rápidamente en el armario para ver quién o qué pudo haber estado escondido allí pero allí no hay nadie sea lo que fuese simplemente se hizo humo el texto que acompaña el video sugiere que si viste algo más que no hemos visto aún sería de gran ayuda que comentaras tu descubrimiento quién o qué pudo haber sido esta entidad difícil saberlo mientras tanto el video aún hoy en día sigue permaneciendo como incierto lo que se ubica en este podio del top no solo es un video sino una secuencia la historia de Betom de TikTok fue en su momento entre las más aterradoras del portal la intención del administrador de esta cuenta conocido como no era propiamente de publicar videos de terror todo este incidente ocurre solo por casualidad cuando esta pareja de recién casados regresó a su departamento luego de unas vacaciones y fue este video que lo empezó todo al llegar notan que la chica que hacía la limpieza de su residencia no se encontraba solo encontraron una gigantesca huella de una mano en la cubrecama de su cuarto desde entonces la mujer que era amiga de la pareja nunca más volvió a ser vista se cree que la chica sigue en casa pero de otro modo es decir como que si ella estuviera atrapada en otra dimensión los videos futuros prueban esta teoría en una de ellas se ven nuevamente unas huellas de mano en los espejos acompañados de un texto que dice ayuda aunque no está del todo visible en un inicio pareciera que hubiera alguien en el interior del baño como una especie de figura oscura que estaba allí esperándolos pero al ingresar este se hace humo pero lo raro es que la anomalía no solo es visible también suceden hechos paranormales sonoros por ejemplo este clip nos acaban de levantar estábamos viendo una serie y pues la gente si está medio fuerte el pedo escúchame amor 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 ¿viste eso? no mames no mames no mames ¿qué fue? no mames no mames nos acabamos de despertar escuchamos río en la sala salimos a ver y no encontramos nada son las 3 de la mañana y hay un montón de ruidas a ver si salen ahorita lo malo es que siempre que empezamos a grabar o se callan o o no se alcanzaron a salir en el video no se alcanzaron a escuchar pero no tenemos vecino arriba Beto Miranda nos asegura que no hay nadie ocupando el piso superior incluso en otro video una fuerza invisible intentó ingresar al departamento mientras Beto había salido la chica sola en casa lo evidencia y no se sabe quién o qué era esa cosa tras la puerta amor desde hace rato estoy escuchando que alguien está intentando abrir la puerta escucha uno de los videos más intensos fue cuando en plena madrugada Step su pareja empezó a comportarse de manera poco inusual Beto describe que en este punto grabar era muy incómodo porque se trataba de Step algo malo le estaba ocurriendo y nunca antes la había visto así ella parece sufrir algún tipo de trance que la hace comportarse de esa forma amor Amor ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Amor 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 Voy a ir por Voy a ir por Voy a ir por Voy a ir por Amor 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 Tal como se puede observar La chica se queda inerte De la cual muchos creen que ella padece de sonambulismo Otros piensan de que ha sido poseída Pero las situaciones extrañas de la cuenta de TikTok de Betón Siguen publicándose y aún no se sabe qué está ocurriendo realmente en su departamento Tampoco se sabe sobre la mujer que trabajó allí Simplemente se encuentra desaparecida Y lo peor es que la última vez que la vieron Estaba en el interior del departamento Y su caso aún hoy en día es todo un enigma Si eres un amante en este tipo de temáticas Sabrás que con el video anterior Algo extraño está ocurriendo dentro del entorno de la liga de la NBA Así como los diferentes ex jugadores comportándose de forma extraña frente a la cámara Puesto que se les ha visto apagarse o congelarse como si se tratara de robots Pero este fenómeno o fallo también ocurre dentro de los propios juegos transmitidos en la televisión Y un ejemplo de ello es este clip Es demasiado corto Y según dicen que este basquetbolista lo captaron haciendo trampa No se trata de que ingirió algún superverbaje para desenvolverse mejor en el partido Sino que algo extraño le ocurre en su brazo Míralo bien Es mucho más extenso que cualquier otro humano en el mundo Varios usuarios han intentado calcular la longitud de su brazo Y posiblemente llegue a medir casi dos metros de largo Las imágenes no tienen alteración Lo que sí es cierto es que el video está muy pixeleado Y mucha gente ha intentado resolver el misterio Advirtiendo de que todo se trata de algún tipo de lag en la transmisión Otros dicen de que los jugadores más hábiles no son del todo humanos En especial este basquetbolista de la cual lo han catalogado como un alien ¿Entonces se puede explicar este fenómeno? ¿Será un extraterrestre como varios usuarios de internet argumentan? ¿Acaso tú podrías resolver el misterio de cada uno de los videos presentados en este top? Realmente me gustaría poder saber qué es lo que tú asumes de estos videos Y que si no fuese mucho a pedir Tecléalo en la caja de los comentarios Si mi contenido fue de tu satisfacción Suscríbete a mi canal y activa la campanilla Sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip Y me incentivan a colgar más top de temática terror Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico Adjúntamelo a través de mi correo electrónico Que yo estaría ansioso por leer tu mensaje También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos Pues te lo agradecería mucho Eso ha sido todo chicos Y sé que muy pronto nos volveremos a ver Que pases muy buenas noches